inscritos en la primaria. Le voy a seguir echando muchas ganas para aprender. Y tú también tienes que hacer lo mismo, Yola. Te lo digo porque a veces eres medio flojita para hacer la tarea. Es que me gusta mucho jugar, pero te prometo que me voy a portar mejor. Vamos a forrarlos. Vamos. Sí, vamos. Ay, Benito, tú tan bueno y yo quedándote mal. Pero por más que estiré el dinero, no pude juntarlo de tus cuotas. No te preocupes, jefecita. Primero mis hermanas y ya después saldrán para las mías. Eso te lo aseguro, porque no quiero que te malmiren cuando empiecen las clases y no hayamos pagado lo de tus cuotas. Ni te fijes, que ni les voy a hacer caso. Pero ya no quiero que trabajes más. Ya bastante haces en la casa donde trabajas. No, pero para eso soy su mamá, para que los tres tengan una vida mejor y no anden fregando pisos como yo. Por eso yo soy el hombre de la casa, para cuidarlas y dar la cara por ustedes. Y lo has hecho muy bien, mi hijo, desde que tu papá se fue al cielo, pero para todo hay edad. Déjame a mí lo del dinero. Tú tienes la obligación ahorita de estudiar y cuidar a tus hermanas. Ya veré cómo le hago, ¿eh? ¡Ándale, don Mario! ¡De mi chamba! ¿Pero qué quieres que te dé trabajo? Si apenas se me alcanza para mí. ¡Ay, porque le hace falta más clientela! Pero yo se la puedo conseguir. ¿Y cómo? Si en la colonia no hay dinero, por eso la gente cada vez compra menos. Aquí hay una colonia de ricos bien cerquita y yo les puedo ir a repartir lo que necesiten a sus casas. Ay, ni que fuera tan fácil. Además, no vas a estar dando vueltas ahí a pie. Y luego, ya sabes, la gente que tiene dinero a veces es un poco especial. Yo tengo mi bici que me regaló mi papá. Con esa podemos dar un buen servicio. Le prometo que voy a ser bien respetuoso con los clientes. ¡Ándale, don Mario! Está bien, vamos a intentarlo. Total, no perdemos nada. Ah, pero eso sí, no me descuides de escuela porque no quiero tener problemas con tu mamá, ¿eh? No se preocupe, que para eso quiero la chamba. Para ayudar a mi jefecita con mis estudios. Aquí está todo lo que pidieron. Toda en muy buena calidad. Adentro va la nota de cuánto es. Todo se ve muy bien. Deja, voy por tu dinero. ¿Qué? Un ágil. Ey, ey, ey. ¿Tú quién eres y qué haces en mi casa? Soy el repartidor. Y traje las cosas que pidieron. ¿Y quién te dijo que podías pasar? Nadie, señora. Yo solo estoy esperando a que me traigan lo que me deben. Pues a mí no me gusta que entren extraños a mi casa. Así que por favor espera tu dinero allá afuera. Usted diga, con permiso. No le hagas caso a mi mamá. Siempre está de malas porque mi papá se fue de la casa. No se preocupe, señorita. No lo tomé mal. No inventes. ¿Cómo me hablas de usted si solo somos unos niños? Es que le prometí a don Mario, mi jefe, que iba a ser bien respetuoso con los clientes. Pero no me faltes a respeto si me llamas por mi nombre. Me llamo Vanessa. Yo soy Benito. Sabía que eras bien buena onda. Por eso desde que te vi, pensé que eras como un solecito. ¿Qué cosas se te ocurren? Es verdad, eres como un rayito de sol. Aquí está el dinero y algo de propina. Y más vale que te vayas porque la señora me regañó por dejarte pasar. No vuelvo a entrar. Disculpe, pero no vayan a dejar de hacer sus pedidos. Bueno. Ya me voy para que no tengan más problemas. Adiós, Vane. Me di mucho gusto conocerte. Vamos. Hasta luego, que le vaya bien. Aquí está el pedido que tienes que entregar. ¿Es para la casa de la señora Susana? ¿Donde trabaja doña Lucha? No, es para una vecina de ella. Oye, pero hace tiempo que me estás preguntando mucho por esa casa. ¿Qué interés tienes en ella? No. Bueno, es para dar un buen servicio. Ya me voy a dejar el pedido. Ajá. Ay, chavaco. ¿Entonces no necesita nada? Ya te dije que no, muchacho. Si algo nos hace falta, nosotros le llamamos. ¿Y ahora a ti? ¿Qué se te perdió? Que ese me hace que saliste mañoso. No, ¿cómo cree? Entonces, ¿qué tanto miras hacia adentro? Pues, la verdad, estaba buscando a mi solecito. ¿A quién? A Vanessa. Pero de cariño yo le digo mi solecito. Pues, esta vez no corriste con suerte, muchacho. La niña está en casa de su abuelita. Lástima. Pero yo me voy a estar dando mis vueltas con esperanza de volver a verla. ¿Este asoma está bien, Benny? ¡Te estoy hablando, Benito! ¿Qué pasa? ¿Qué me decías? Ay, no sé qué te pasa, pero nomás andas ahí con tu cara de menso. A mí no me pasa nada. ¿Qué me va a pasar? Tu hermana tiene razón, Benito. Últimamente estás muy distraído y te sales toda la tarde. ¿Qué me va a pasar, jefecita? Todo está bien. A mí se me hace que Benito ya tiene novia y no nos lo quiere decir. ¿Qué novia voy a tener? Ya les dije que no tengo nada. Y mejor ayudo a Yolanda a hacer su tarea. Hace para allá. Ya me hice para allá. A ver, dame el lápiz. ¿Qué novia? Molestes. Pero también es tu tarea antes, Luis. ¡Gracias! ¿A dónde se llevaron a mi solecito? ¿Qué le pasó? No sé. De pronto se desmayó y ya no despertó. Dios quiera que todo esté bien. Dios quiera que todo esté bien. ¿Sí? Disculpe que la moleste, señora, pero vengo a preguntar, ¿qué le pasó a Vanessa? El otro día iba pasando por aquí y vi que se la llevaron en una ambulancia. Gracias por preocuparte por ella. Mi hija tuvo un brote de lupus. ¿Lupus? Sí, es una enfermedad que padece desde hace tiempo. ¿Y qué es eso? Ay, mira, muchacho, de verdad no tengo cabeza para darte explicaciones. Te agradezco mucho que te preocupes por ella, pero no es necesario que vengas a buscarla. Aquí está el pedido que tienes que llevar. Te estoy hablando, Benito. Disculpe, don Mario. Estaba pensando en otra cosa. ¿Te pasa algo malo? Desde que llegaste estás como en otro mundo. Lo que pasa es que supe que una amiga está enferma, pero no sé qué tan malo sea. ¿Usted sabe lo que es el lupus? No, la verdad no. Sí he oído hablar de él, pero no sé de qué se trata esa enfermedad. Espero que no sea muy malo. Lo único que quiero es que Vanessa esté bien. ¿Vanessa? Jefecito, ¿tú qué tanto sabes de las enfermedades? Pues algo, mijo, lo que la experiencia me ha dado. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que es el lupus? No, ni sabía que existía esa enfermedad. ¿Por qué? ¿Necesitas saber para tu tarea de la escuela o qué? Sí, eso, jefecita. Es para la tarea. Mejor mañana voy a investigar un cibercafé. Si padece de lupus, su sistema inmunitario ataca las células y los tejidos sanos por error. Eso puede dañar las articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos y ciertos órganos. Pues no la tiene fácil Vanessa. Pero voy a encontrar la manera de apoyarla. Por eso voy a ser doctor, para ayudar a mi rayito de sol. ¿Qué cree, doña? Voy a estudiar para doctor, para ayudar a mi rayito de sol. Ay, mijo, está bien que quiera superarte, pero lo mejor será que te olvides de la niña Vanessa. ¿Por qué? ¿Se puso más mal? Ay, no, 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 ni lo mal de Dios. Pero ella y la señora se fueron a una casa por el sur. Según esto, que porque les queda más cerca el doctor que va a atender a Vanessa. Yo me quedé trabajando con los nuevos patrones. Entonces, ¿ya no voy a ver a Vanessa? Se fueron bastante lejos. Yo por eso me quedé aquí. Ya ni me pude despedir de ella. Ni le tomé una foto para acordarme de ella. No te preocupes por eso. Yo tengo una foto y te la voy a dar. ¿En serio? Déjame ir por ella. Solo lo hago porque se ve que estás bien ilusionado con la niña Vanessa. No importa que por el momento no sepa de ti, mi solecito. Porque le voy a echar muchas ganas para estudiar y ser doctor y así sea más fácil volverte a ver. ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Por qué me estás hablando tan serio? Me preocupas. No es nada malo, pero la verdad hice algo escondidas. Ya deja de darle vueltas y dime de qué se trata. Pues que ya junte para que no te preocupes por las cuotas de mi escuela. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? No me digas que... No te preocupes. Este dinero me lo gané honradamente. Estuve trabajando como repartidor en la tienda de don Mario. Ahora entiendo dónde te metes todas las tardes. Estás muy chico para trabajar. Te quise ayudar para que no te preocuparas por los gastos de mi escuela. Por eso soy el hombre de la casa. Tenlos. Eres muy bueno, mi hijo, pero hiciste mal en trabajar sin mi permiso, ¿eh? Es que no me vas a dejar y no es justo que cargues con todos los gastos. Pero como ya no te quiero engañar, por eso te estoy pidiendo permiso para que me dejes seguir trabajando. No sé, mi hijo, soy yo la que tengo que ver por ustedes. Pero no está bien que te lleves toda la frega tú sola. Más que yo quiero estudiar una carrera cara, quiero ser doctor. Ándale, jefecita. Dame chance de seguir trabajando para mi carrera. Está bien, mi hijo, puedes seguir trabajando. Me doy gracias a la virgencita porque me bendijo con un hijo como tú. Tu papá ya está en el cielo, pero te tengo a ti, que eres mi gran apoyo. Gracias. ¡Los insistes tú eres mi gran profesora no涯es, Gracias por ver el video. ¡Listo, mi jefecita! Ya quedó la lavadora. Gracias, mijo. Ya estaba tirando mucha agua. Era solo cosa de cambiarle unos empaques, ma. Ya me voy porque tengo que pasar al cibercafé a buscar en internet unos libros sobre lupus. Antes de irme al trabajo, ma. Ay, yo me voy contigo porque ya se acabó mi hora de comida. Y además, hoy hay una junta súper importante y yo voy a llevar la minuta. Ay, mis muchachos tan trabajadores. Si no fuera por ustedes, tendría que seguir trabajando en casas en lugar de tener mi propio negocio. A mí me hubiera gustado ponerte una lavandería más grande, ma. Pero fue para lo que alcanzó. Pero ya vendrán tiempos mejores. Y en una de esas, hasta la sacamos de trabajar. Oh, ni lo mande Dios. ¿Qué voy a hacer todo el día en la casa? Pues descansar, que te lo tienes bien merecido. Sí, ma, Beni tiene razón. Cuando yo sea abogada, ya no vas a tener que trabajar más porque cuando me titule me va a ir súper bien. Pero nada más no vayas a estar haciendo tranzas, ¿eh? Porque ya ves que hay abogados que estudian derecho para ser bien chuecos. Ay, ¿cómo crees? Si estudié derecho fue para demostrar que las leyes pueden ayudarnos. Bueno, ya, ya, ya. Después seguimos platicando porque si no voy a llegar bien tarde al trabajo. Por cualquier cosa voy a estar en el hospital, ma. Ay, cuídate. Ay, suerte. No cabe duda que soy la mujer más afortunada porque tengo los mejores hijos del mundo. Aquí está el ingreso del paciente del cuarto 414. Ya el doctor lo valoró y ya puso las indicaciones. Gracias, Benito. Nosotras ya nos hacemos cargo. No cabe duda que vas a ser un gran enfermero cuando acabes la carrera. Se puede decir que ya soy pasante. Por eso el hospital me dio chance de hacer mis prácticas. Y nos ha sido de mucha ayuda. Voy por los medicamentos del paciente que acabo de ingresar para iniciar con su tratamiento. Si quieres yo voy a la farmacia por ellos. Muchas gracias. Ahora te hago la solicitud. Oye, ¿la muchacha que pasó a consulta no se llama Vanessa? Sí, ¿cómo lo sabes? Es una chava que conocí cuando era niño. Nunca la he podido olvidar. Gracias, doctor. Con permiso. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Oye, disculpa. Sí, dime. Perdona que te moleste, pero si no te lo digo voy a arrepentir toda mi vida. Por muchos años he tenido una fotografía tuya en mi buró. ¿Una fotografía mía? Pero si yo no te conozco. Tal vez no te acuerdes de mí, pero nos conocimos cuando éramos niños. Y esa fotografía me la dio doña Lucha Hernández, una señora que trabajó con ustedes hace muchos años. Perdón, pero la verdad no sé de quién me hablas y mucho menos me acuerdo de ti. Porque solo nos vimos una vez, pero con eso fue suficiente para estar seguro que tú eres el amor de mi vida. ¿Cómo puedes estar tan seguro si no nos conocemos? Porque hay veces que solo basta una mirada para que te roben el corazón. O fue lo que tú hiciste conmigo. Qué aventado eres. Pero debo reconocer que me gustó lo que me dijiste. Por eso espero que me des una oportunidad de conocernos. ¿Te puedo invitar a un café? Es que me tengo que ir. Mi mamá me está esperando abajo. ¿Pero entonces te puedo ver otro día? Todo depende. Si me traes la foto que dices tener mía, sí, sí, acepto el café. ¿Cómo les fue? Pues le venía diciendo a mi mamá que el médico me encontró muy estable y que debo seguir con mi tratamiento. Así es, Simona, muy buenas noticias. Ay, qué bueno. Así es que no tenemos que preocuparnos, ¿eh? Bueno, voy a cambiarme los zapatos. ¿Y a poco esas sonrisotas porque el doctor te encontró bien? Sí, solo por eso. A mí se me hace que pasen otras cosas porque hay veces que el doctor te encuentra también y no vienes con esa sonrisota. Qué bien me conoces, Simona. Me encontré con alguien que supuestamente conocí hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Pero ya no me acordaba de él. Y la verdad se portó súper lindo conmigo. Perdona que te moleste, pero si no te lo digo me voy a arrepentir toda mi vida. Por muchos años he tenido una fotografía tuya en mi buró. Pues, ¿sí es cierto que tiene tu foto? Ay, qué romántico. Mira que guardarla por tantos años. Sí, la verdad me sentí muy especial. Nadie me había hablado como lo hizo ese muchacho. Me da gusto que tengas esa ilusión, Vanessa, pero debes tener cuidado. Recuerda que debes controlar tus emociones para que no te afecte tu enfermedad. Sí, lo sé, Simona. Ay, pero no pude evitar ilusionarme. Tú sabes que yo quiero tener una vida como la de las demás chavas. No llevas una mala vida, Vane. Solo que debes de tener ciertos cuidados. Además, recuerda que otras veces ya te han ilusionado y a la mera hora se echan para atrás. Pareciera que no tengo suerte para el amor. Pero aún así no voy a perder la esperanza. Gracias. 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 Gracias.